Seguimos aquí en Se Prendió la Banda, oigan, ya me dijeron chismosa, ya me dijeron que antes era buena gente, ahora ya no y bueno, pues de todo me han dicho aquí en este bonito set y bueno, pues se hace presente la cosa bella, la cosa bonita, las mujeres aquí en Se Prendió la Banda y la voz, lo voy a decir así, una voz de terciopelo señoras y señores, Carolina Ross, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy contenta, muy feliz de estar acá, yo también estoy muy emocionada de entrevistarte el día de hoy Carolina Ross Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad por este espacio y muy contenta de estar aquí en el Jackie Fest Oye, ¿es la primera vez que vas a estar tú presente en un Jackie Fest o ya habías estado en estos que no estaban abiertos al público? No, es la primera ocasión que estoy acá presentándome, muy contenta, pero pues había seguido los anteriores Jackie Fest y se me hacía que se ponían súper padres y pues este año tuve la oportunidad de conocer a Jackie allá en Los Ángeles, en Estrella TV y me dijo que, hey morra, te voy a invitar y yo, hey, yo jalados, le dije, yo jalados y pues acá andamos espero que el público disfrute estas dos canciones que preparamos Oye, qué padre, qué padre que las mujeres también se hagan presentes dentro del regional mexicano y más tú que hemos escuchado muchísimas canciones del regional mexicano en una versión totalmente maravillosa y la terciopelada en tu voz y bueno, pues ahora vienes a cantar aquí ¿No has pensado en algún momento hacer algo con banda, con norteño o algo así? A ver, cuéntanos Fíjate que en pandemia el año pasado tuve la fortuna y la bendición de hacer colaboración con un grupo intocable es mi grupo favorito desde que estoy niña y fíjate que hicimos esta canción Caminaré es un éxito de ellos, pero grabaron desde casa, entonces yo la verdad vi que estaban grabando duetos y yo soy bien aventada, yo soy bien aventada y le mandé mensaje a Ricky y le dije oye Ricky ya vi que están haciendo colaboraciones, para mí fue un sueño pues ellos saben que soy la fan loca de Culiacán y él me dijo de que oye, ¿sabes qué? ya cerramos ahorita, eso fue un miércoles y el viernes me dice oye Caro, claro que sí, hay que grabar el tema Caminaré, puedes tenerlo cuanto antes y yo, Ricky, yo mañana voy al estudio porque Es más, ya lo tenía, dice Carolina Sí que yo, no, si hubiera sido temprano, ese día voy al estudio, pero como ya era noche y yo, ey, mañana temprano voy y te mando el track, le dije no, muchas gracias o sea, ya lancé tema en norteño, ¿no? y en banda me van a poder escuchar hoy Ah, ok, hoy va a ser la noche en la que vamos a poder escuchar a Carolina Ross con banda Así es Por primera vez o ya lo habías hecho así como de referencia Fíjate que igual en el 2019, Remy Valenzuela me invitó al Auditorio Nacional Canté con él dos canciones, loco enamorado, pero esa sí fue como versión regional pop Ajá Pero sí cantamos ¿Qué me vas a dar si vuelvo? en banda Y se escuchó bien padre, me gustó mucho Qué bonito, qué bonito y qué bonito verte también aquí en este Yaquifes Ahora que ya viene el cierre de este 2021, mi querida Carolina ¿Qué preparaste para toda la gente que no pudiste llevar a cabo en este año tan raro para muchos? ¿Qué preparaste que dijiste, híjole, me quedé con ganas de hacer esto? Pues la verdad, mira, yo me siento bien agradecida de ser una artista independiente porque justo tenemos esta libertad de, ey, lanzamos eso, lanzamos el otro y casi casi al otro día, pues ya estamos trabajando en eso y se lanza en la otra semana y así pues Entonces, a mí me gusta eso de ser artista independiente Este año se lanzaron dos sencillos, estamos ahí cocinando el álbum Mi segundo álbum inédito de la mano de Joss Favela El primer sencillo que lanzamos fue Apuré mi café en febrero Y el siguiente sencillo para no pensar en ti lo lanzamos hace un mes Pero para cerrar el año, ahorita que dijiste, tengo un álbum navideño de ocho villancicos completamente en mariachi Se me hace una idea bien bonita porque me había dado cuenta que diferentes mariachis habían lanzado estos discos, pero ninguna solista había hecho un álbum en sí O sea, habían lanzado sencillos, pero un álbum de mariachi Y a mí se me hizo una idea bonita, dejamos el corazón, el alma Se grabó el mariachi ahí en Tlaquepaque, tiene una producción de video, cada canción y voy a estarlas lanzando ahí todo el mes de diciembre para mis seguidores Oye, y qué sorpresa, qué sorpresa que bueno, pues muchas de las cosas que haces también Este programa lo transmitimos regularmente desde Guadalajara a Jalisco Ahora nos venimos acá porque somos bien mitoteros, nos encanta el chisme Y pues bueno, qué padre que Guadalajara también te recibe Una cosa impresionante, ¿verdad? Ay, yo bien agradecida Bien, bien agradecida con todo el público ahí en Guadalajara Cuando hemos tenido la oportunidad de presentarnos allá Siempre se venden todos los boletos Y bien contenta, fíjate Yo empecé presentándome en el 2017 Me acuerdo que fui a un bar Acaba de empezar mi canal en YouTube Me acompañaron 45 personas El siguiente año fui y me presenté en otro bar Más grandecito, me acompañaron 300 Y al siguiente año voy al teatro Galerías Y pues hago sold out Este año me volví a presentar Igual se vendieron todas las entradas Claro que con pues restricciones, ¿no? Por lo del COVID Sí, 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 claro Pero bien contenta de que siempre el público ahí está Y me acompañan en estos conciertos Y no solamente en Guadalajara Porque déjame decirte que este programa Pues obviamente llegamos a todo Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y demás Y hay mucha gente que te ubica perfectamente Pronto cuando hablamos de Carolina Rosa Eres un referente muy importante Y algo que me llama mucho la atención Que no eres un referente de un solo género Eso es muy difícil que suceda Y tú lo estás logrando No eres un referente de un solo género Te podemos escuchar en cualquier género Y encantas, le encantas al público La verdad es uno de mis sueños Convertirme así en un referente Tanto de la balada como del regional mexicano Que siento yo que son los géneros Donde pues más feliz me siento interpretándolos Y fíjate que sigo muchos artistas que lo hacen Y yo no me había dado cuenta de que No me había dado cuenta de que mis artistas favoritos son Juan Gabriel, John Sebastián, Luis Miguel Que lo hicieron, ¿no? Sí Tanto se desenvolvieron en el pop, en el regional Edith Márquez que también lo hace increíble Que la admiro, la adoro Y pues así es Eso quiero lograr, ¿no? Y llevar pues este género, ¿no? De manera internacional Ojalá Dios me permita dejar una huella así Así va a ser porque tienes un ángel maravilloso Gracias Obviamente una voz espectacular Y nosotros a quien se prendió la banda Te damos las gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ustedes por este espacio Y un saludito a toda la gente que ahí estuvo escuchando Parte de la historia de su servidora Bueno, pues vamos